Para tratar de entender qué significa esto de que la Corte Suprema haya aprobado una regla de carga pública, por ejemplo, o sea, en términos generales... Sí, cambió de cuatro maneras. Básicamente la definición de lo que es considerado el extranjero que puede ser considerado carga pública. Hasta ahora era alguien quien iba a ser primordialmente dependiente de la asistencia gubernamental. Ahora cambia a una persona que es apta de recibir algún tipo de asistencia pública gubernamental por 12 meses a través de tres años. Segundo, ampliaron los programas que ahora son considerados asistencia gubernamental por bajos recursos. Anteriormente eran tres. Ingreso suplementario del Seguro Social, asistencia temporal para familias en necesidad y Medicaid, pero para cuidado de largo plazo. Tres programas. Ahora son nueve. A ver, vamos a ir por punto. Uno, ¿afecta a los ciudadanos? No. ¿Afecta a los residentes? No. ¿Afecta al que esté en proceso de pedir la residencia? Sí. Sí. Aunque lleve aquí... El tiempo que lleve... ¿Afecta al que tiene parol? No. ¿Afecta a alguien que ya se acogió a la ley de ajuste cubano? No. Si usted se acogió a la ley de ajuste cubano, pero no es residente todavía. No, porque la ley de ajuste cubano no requiere el AFDEB de manutención porque no hay que superar las bases de inadmisibilidad de carga pública. Ok, pero ya tienes, ya te acogiste a la ley de ajuste cubano, ¿no te pueden sacar ese dato cuando vayas a tratar de hacerte residente? No, a no ser que lo quieran aplicar como una forma de indiscreción porque consideran que has abusado de los beneficios públicos, pero técnicamente no es un factor que se debe de tomar en cuenta en un caso de ajuste cubano. Entonces, una manera que podrían los cubanos de evadirlo es acogerse primero a la ley de ajuste antes de pedir la residencia. El problema es... Bueno, la ley de ajuste es para pedir la residencia, pero el problema es que pocos cubanos califican porque al eliminar pies secos, pies mojados, ya no hay parol. Entonces, es un porcentaje bajísimo de aquellos cubanos que están detenidos que salen bajo parol. Primero. Segundo, eliminaron o está suspendido indefinidamente el programa de reunificación familiar cubano que era reclamación y entrada bajo parol. Entonces, pocas personas están calificando bajo la ley de ajuste cubano y por ende... Es decir, que afecta fundamentalmente, disculpe la interrupción, a quienes están ahora mismo arribando y pretenden, como la gente que llegaba aquí, sino que decía, llegan y a los dos días estoy pidiendo ayuda de todo tipo. No pueden pedir ayuda. No, el que va a afectar es el que quiere venir legalmente por una reclamación familiar que va a Guyana a su entrevista o el que esté aquí y que algún familiar lo esté pidiendo. Ese es el que lo va a afectar. El que viene a pedir asilo... Pero el que no ha entrado todavía no puede pedir ahí. No puede pedir. No puede pedir, pero lo van a considerar si es apto de poder pedir la asistencia. Porque aparte de la declaración jurada de solvencia económica, la FEDEVED, también se tiene que presentar un formulario de las condiciones del extranjero. Edad, salud, núcleo familiar, educación, oficio, si habla inglés. De hecho, las personas mayores tienen que demostrar si son autosuficientes y si van a poder trabajar. O sea, a ver, a ver. Entonces, afecta, si nos entendemos, ¿no? Yo pensé que afectaba a gente que ya estaba aquí. O sea, afecta también al que está afuera tratando de entrar. Efectivamente. ¿Quiere decir que todos los que estén en edad de retiro son sospechosos de poder pedir ayuda? Eso es correcto. ¿Las personas mayores? Eso es correcto. Los menores de edad también, que no me preocupan tanto, pero los mayores sí. ¿Los menores de edad o que vengan acompañados de un mayor que los pueda sostener? Bueno, eso es lo que hay que demostrar, que el mayor lo puede sostener o que el menor de edad puede ser autosuficiente. ¿Personas con deficiencias físicas que le impidan trabajar? Increíblemente lo pueden tomar en cuenta porque... ¿No es discriminación eso? Yo considero que sí. Tanto por edad como por discapacidad, porque van a hacer referencia al examen médico que obligatoriamente uno tiene que dar para emigrar a este país. Y si se identifica alguna discapacidad en ese examen médico, es otro factor que pueden tomar en cuenta. Una cosa que salió a relucir, y yo siempre lo digo durante el caso Elian, el caso Elian recuerda que lo que pedían los familiares aquí, los exiliados, era un día en corte para discutirlo como cualquier otro caso. Y lo que dijo la decimotercera corte de apelaciones de Atlanta fue que como él no era residente y no tenía ninguna documentación, que él no estaba amparado como un ciudadano por la constitución. Y que por lo tanto, inmigración tenía ciertas libertades para interpretar que podían devolverlo. A todos los latinoamericanos que apoyaron la devolución de Elian se pusieron una soga al cuello, porque crearon un precedente tremendo ahí y nunca se dieron cuenta. Que es ese de que tú no estás protegido por la constitución y por lo tanto, puede ser, ahí viene la pregunta, ¿puede inmigración darse el lujo legalmente de hacer cosas que a un ciudadano norteamericano se interpretaría como discriminación por edad, discriminación por ser discapacitado, etcétera? ¿Inmigración tiene potestad de pasar por encima de esas cosas? No, lo que van a hacer es argumentar que no es discriminatorio, que básicamente lo que están aplicando la ley de inmigración y nacionalidad que sí prohíbe que entre alguien que es probable carga pública y en la implementación de esa ley están tomando en cuenta una serie de factores que la ley permite para llegar a esa determinación. Pero desde que ellos te hacen un examen médico y pueden discriminarte porque no quieren enfermos, tienen una potestad que sería difícil de defender en un tribunal aquí. Totalmente, lo que pasa es que el acta de americanos con discapacidad tiene que ver con acceso a lugares públicos, empleo, no necesariamente el tema de la inmigración. Hay ciertas garantías constitucionales en inmigración cuando la persona ya llega a este país, pero no todas aplican especialmente desde el exterior. Bueno, el abogado está defendiendo, como si estuviera defendiendo un cliente, habría que ver que diría un abogado defendiendo el punto de vista del gobierno. Tenemos derecho a no llenarnos de carga pública y que el dinero de los ciudadanos sea transferido a otros. Podrían decir eso también, ¿no? Sí, sí. Vamos a una pausa. ¡Gracias!